de Cuba. Nosotros tenemos instalados 6.499 MW de generación y de ello en las centrales termoeléctricas hay ubicados 2.608 MW. Esos 2.608 son en Mariel, tenemos una unidad con tecnología de la antigua Unión Soviética, tres unidades de 90 MW y una unidad de 100 MW que es el bloque 6 que sincronizó el año pasado y que es nuevo. También tenemos la termoeléctrica de talla piedra que tiene un solo bloque de 60 MW. Tenemos la termoeléctrica de este Habana, Ernesto Guevara, donde están instalados dos bloques de 100 MW y un bloque de 95 MW en Guitera, un solo bloque que es el bloque de mayor potencia unitaria del sistema, el bloque que tiene 317 MW. Después tenemos el bloque de céspedes, dos unidades de 158 de tecnología Hitachi japonesa, de cienfuegos y tres unidades de procedencia de la antigua Checoslovaquia en 10 de octubre. También con tecnología Checoslovaquia, dos bloques efectos de uno de 260 y uno de 250 MW y cuatro unidades de 95 MW en rente. En total suman 20 bloques, pero también tenemos que unos 2.473 MW de potencia instalada en el gas, en hidroeléctrica, en los motores de generación fuel, la generación móvil, la eólica, fotovoltaica y las bioeléctrica. Sumarle también 1.418 MW que están instalados en motores diésel. Actualmente, y va a centrarnos en el caso de los bloques termoeléctricos, están en estos momentos disponibles, es decir, que están sincronizados y están en línea generando 12 bloques de los 20 bloques. Eso significa 1.023 MW para un 39%. El ministro señalaba que estábamos por debajo de 50 MW, muy baja la disponibilidad de los bloques y estrictamente son 39% lo que tenemos. Pero cuando usted ahorita daba los datos, es lo que él óptimamente, cada uno de esos bloques debe producir. Esa es la potencia instalada. Últimamente deben estar alrededor de un 85% a un 90% de disponibilidad porque siempre se planifica que el bloque tenga un nivel de limitación, también se planifica una potencia que se requiere para realizar los mantenimientos y la avería, aunque no se planifica exactamente el momento en que va a salir, por los índices, también existen índices de avería que se tienen en cuenta de manera internacional en los bloques térmicos. De esos 2.600, poco más de 2.600 que tienen con potencia instalada, hoy está prácticamente a la mitad la posibilidad real de generación de esas temores. Sí, es decir, casi la mitad, digamos un 60% que están en línea como unidades, están generando el 39% de la potencia que ellos requieren. Ahí inevitablemente hay 5 bloques que están en avería, son 410 MW, que es el 15%. También tenemos en mantenimiento 3 bloques que daría la suma de los 20 MW. Pero no puede dejar de contarse también que hay una potencia que es la que nos faltaría para completar ese 60%, que es la potencia que cae en limitación, que también el ministro lo explicó, que es que el bloque está sincronizado, está en línea, está generando electricidad, pero no alcanza la potencia, esa potencia ideal o esa potencia que teóricamente pudiera generar en las condiciones que nosotros necesitamos y que además pueden hacerlo. Y de hecho, si se cumplieran los ciclos de mantenimiento y no se tuvieran las deudas con ellos y no tuvieran tanto, digamos, avería reciente, constante, pudiera estar generando esa potencia. Disculpe, para recapitular, entonces de los 20 bloques que tenemos en las termoeléctricas están funcionando 12. 12. Y esos 12 hoy están produciendo un 39% de toda la potencia instalada que el sistema eléctrico no hace. De lo que debieran generar. Es lo que tenemos en este momento. Exactamente, es así. Es una condición muy compleja y muy difícil. Es decir, que los bloques térmicos, bueno, desde su arranque hasta el día de hoy, también se decía, tienen una edad promedio exacta de 37 años, considerando el mayor bloque que tenemos, es decir, el más viejo, con 50 años y el bloque más nuevo que tenemos, que es el bloque 6 de Mariel, que bueno, recientemente se sincronizó en septiembre del año pasado. Otra forma de medir también la, digamos, la edad o el envejecimiento que tienen las unidades por las horas de explotación, por las horas de servicio. Se considera que una unidad que llega a las 200.000 horas de explotación son unidades ya viejas, son unidades que están, que se deprime su capacidad de generación y de esas nosotros tenemos 13 unidades que tienen más de 200.000 horas de explotación. Es decir, que más del 50% de nosotros, de los bloques que tenemos, están envejecidos. Estos bloques también, a pesar de que estén envejecidos, pueden generar y generan, de hecho generan, pero necesitan un ciclo de mantenimiento estable, planificado, que se le puedan ejecutar a los mismos. De ellos, nosotros tenemos 18 bloques que están fuera del ciclo de mantenimiento parciales y ligeros. ¿Por qué hago hincapié en parciales y ligeros? Y después vamos a hablar de los mantenimientos capitales, porque el mantenimiento parcial y el mantenimiento ligero, o en orden inverso, el ligero y el parcial, son los que dan el sostenimiento de la potencia y son los que logran la confiabilidad que el bloque necesita para poder no tener esas frecuentes averías y poder no tener esas limitaciones de potencia que tanto nos afectan. Y 16 bloques están fuera de mantenimiento capital, fuera del ciclo de mantenimiento capital. Es decir, ya llevan pasado algunos de ellos hasta dos ciclos. Ciclo de mantenimiento capital que se debe realizar cada cinco años, se debe realizar un mantenimiento capital con dependencia de las recomendaciones del fabricante y el estado del equipamiento, se decide el alcance que se va a dar. Y por supuesto, también hay que tener en cuenta el financiamiento que se tenga para poder realizar. Los últimos años, recuerdo que ustedes han venido acá y han hablado los tres, cuatro, cinco últimos años, prácticamente no se ha podido hacer mantenimiento capital y eso va afectando también la propia capacidad. Junto a esos mantenimientos ligeros o parciales que ustedes han tenido que dejar de hacer, la clave está en esos mantenimientos capitales, que son los que en realidad revitalizan esas viejas industrias que tenemos en la generación eléctrica. Incluso las nuevas también. Voy a poner un ejemplo concreto que nos está sucediendo en el día de hoy. Precisamente, como lo vería, lo que se ha explicado, en el caso del bloque número uno de Efecto, que se sincronizó en julio del año pasado, es un bloque que evidentemente tenía un nivel de condiciones para dar su potencia máxima. Y así lo estuvo haciendo durante seis meses de manera continua. Bueno, con las dificultades que tuvimos para el ajuste, en la etapa de ajuste y puesta en marcha, que hemos tenido algunas fallas en Caldera. Este bloque necesita un mantenimiento ligero. Entró hace diez meses que sincronizó y no le hemos dado el mantenimiento ligero precisamente por aplazarlo por las otras condiciones que se han explicado y sencillamente ese bloque en este momento tiene 170 MW. Está aportando una limitación grande, una limitación de 90 MW. Estamos perdiendo en ese bloque por no darle mantenimiento. La semana pasada tuvimos una avería en esa unidad. Esa unidad salió del sistema y no le pudimos ejecutar el mantenimiento planificado precisamente por el impacto que iba a tener esa potencia. ¿Sacar esa unidad para mantenimiento? ¿Dura semanas? ¿Un mes por lo menos? No, no. Estamos planificando diez días. Diez días de mantenimiento. Pero en la circunstancia en la que estás, sacas diez días a esa unidad y te crea un bache aún mayor. Esa es una. Y la otra es que en el momento que sale el bloque por avería, por muy preparado que esté, hay que preparar ciertas condiciones para poderla ejecutar. Eso también requiere un tiempo, aunque lo estábamos haciendo aceleradamente, pero la decisión que tomamos fue arrancar la máquina y prepararnos un poco más que nos diera la posibilidad de que otros bloques que estaban previstos su terminación por mantenimiento que está en el curso entraran para poder ejecutar ese mantenimiento de manera, digamos, planificada y con un alcance superior. Cuando hablamos de un mantenimiento de capital ayer, para tener una idea, ¿qué tiempo lleva un mantenimiento de un capital de una planta? ¿Cuánto puede costar aproximadamente? Claro, cada planta depende de su tecnología, pero un aproximado para tener en cuenta la idea de lo que eso significa. Bueno, los mantenimientos capitales, el fabricante establece cuáles son los alcances, pero teniendo en cuenta que ya nuestros bloques son viejos, que nuestros bloques tienen más de 35 años de servicio, a veces hay que extenderse por encima de lo que dice el fabricante y prolongar el alcance. Dígase que nosotros tenemos que modernizar los sistemas de control automático en muchos de los bloques que hoy tenemos y también hay que ir en profundidad a los equipos principales, que son las carderas, turbinas, generador y el transformador principal del bloque. Cualquier mantenimiento en estas condiciones, como el caso de octubre 4, que es un bloque de 120 megawatt y que está con una limitación y con un factor de varía muy alto de potencia, estamos planificando un mantenimiento que está en el orden de los 90 millones de euros, que va a estar. Es una cifra considerable, pero no solo eso, es el tiempo, es el dinero y es también la anticipación y la oportunidad que hay que tener para poderlo hacer. ¿Y qué tiempo? Nosotros necesitamos para poder ejecutar un mantenimiento de este tipo, a veces menos, pero en el orden de los dos años de preparatorio, porque hay que construir muchas piezas, porque hay que ordenar en la fábrica un número de pieza importante. ¿Y pararla entonces después cuánto tiempo? Y después que ese es el mantenimiento, puede durar alrededor de entre 200 días y 250 días, puede durarnos la intervención. ¿Más de medio año? Prácticamente casi un año. Es más de medio año, es el tiempo, digamos ya, después de estar listo y preparado para la ejecución de ese mantenimiento. Randy, los mantenimientos de los bloques térmicos se planifican, como le decía, anticipadamente, aproximadamente dos años, esto requiere prepararlo, requiere adquirir las piezas con anticipación. Hay que señalar que una parte importante y no despreciable de esas piezas de repuesto las construimos en la industria nacional, pero se requiere la adquisición de materias primas y materiales en el mercado internacional. También son volúmenes, dígase, chapa, electrodo, perfiles, planchas, tanto en la industria fuera de la electricidad, en otros organismos se fabrican. ¿Eso es lo que hacen en la EMS, una parte de ellos? En la EMS se fabrica. Para ello, el reportaje de la EMS, si lo vamos preparando, lo podemos transmitir dentro de unos minutos. Bueno, quizás lo podemos poner. En la EMS hay una capacidad de fabricación y de construcción y de reparación que es fuerte. También decir que la otra parte del dinero, inevitablemente, hay que adquirirla con, del equipamiento, perdón, hay que adquirirla con los fabricantes, dígase, los fabricantes de las turbinas, los fabricantes o empresas especializadas, porque ahí la tecnología a nosotros no llega para poder fabricar piezas muy determinadas. En el caso de las turbinas, los sistemas de control automático, también se requiere la oportunidad de financiamiento y una contratación y un tiempo de fabricación en esos talleres que son prolongados. Esa necesidad de tener que importar piezas, porque nuestra capacidad tecnológica no nos da para producirla, y el hecho de que varias de ellas no sean incluso, o ya, unas no existan, como algunos países que ya no son, y otras vienen de tecnologías occidentales, etc. ¿Cuán difícil es? ¿Cuánto es el bloqueo del que hablaba el ministro? ¿Cómo se refleja en esa búsqueda de esas piezas, el financiamiento de comprarlas? Yo creo que para ambos, tanto para la adquisición de materiales, de uso difundido, chapa, electrodo, materiales, como para la adquisición ya específica de piezas que fabrican determinadas compañías en el mundo, muchas de las cuales incluso están bajo el control de compañías norteamericanas, el bloqueo afecta. Afecta, pero no de una forma, es una forma directa, una forma que bloquea las transacciones económicas. Los bancos se niegan a negociar con la parte cubana, no existen bancos para poder negociar con ellos, y específicamente nos limitan a la adquisición de sensores, a la adquisición de piezas, a la adquisición de componentes. Es muy marcada, hay que estar creando mecanismos complejos para poder adquirir una pieza que solamente el fabricante es que la hace, incluso cuando el destino final es Cuba, se niegan al suministro. Hay ejemplos concretos de varias empresas que se han negado a suministrar el equipamiento que viene para Cuba. Buscarlo por fuera, para el cubano que sabe, lo que a veces es comprar por fuera, siempre tiene un costo. Se incrementa, eso es, cada vez que se pone un intermediario, ese no lo hace por ayudar a Cuba. También lo hace, bueno, nos ayuda, por supuesto que nos ayuda, pero también tiene que tener una remuneración porque de lo contrario no lo hace y el mundo trabaja de esa manera. Bien, la falta de mantenimiento, como se explicaba, los mantenimientos oportunos, sea ligero, de cualquier tipo, nos ha conllevado en el último periodo a un incremento de las salidas por emergencia y a las salidas por, es decir, a las averías reiteradas que están ocurriendo. Para tener una idea, nosotros hemos tenido años, quizás dos años antes, que la salida estaba entre 0,4, entre 0,7 bloques diarios salían del sistema. Al día de hoy están saliendo 1,7 bloques diarios. Quiere decir que eso, cada dos días tenemos un bloque y medio, dos bloques, casi tres bloques, perdón, fuera de servicio. Eso prácticamente es constantemente estar en el proceso de solución de avería. El año pasado nosotros planificamos la entrada de tres unidades, lo explicamos también aquí en este espacio, de que iba a entrar el Rente 5, que iba a entrar el Ferton 1 y el bloque 6 de Mariel, que entraron con retrasos, que nos obligaron también a desplazar los mantenimientos que teníamos planificados. Para otras. No poderlo realizar hasta que esas máquinas. Esas máquinas entraron, entraron el año pasado, una entró en julio, otra entró en septiembre, y eso nos permitió ya a finales del año pasado realizar algunos mantenimientos. Dígase el bloque 5 de Mariel, se le realizó un mantenimiento de 90 días. El bloque 5 de Nuevitas también se realizó el mantenimiento. Y el bloque 2 de Ferton, que en estos momentos está en curso, ese mantenimiento también inició gracias a que esas máquinas pudieron entrar. Fueron 460 megawatts que entraron al sistema y nos permitió una potencia, no exactamente los 460, un poco menos, para poder tener una mejora. También a este proceso de salida reiterada, hemos tenido que ir buscándole cómo ajustar los mantenimientos, a esta cantidad de salidas imprevistas que tenemos. El año pasado se realizaron 60 mantenimientos ligeros en los bloques técnicos. Pero varios de esos mantenimientos fueron del tipo que nosotros llamamos mantenimiento por oportunidad, que es un mantenimiento que el bloque sale por la avería y durante el tiempo que dura la avería se aprovecha para realizar mantenimiento en otros esquemas, ya que no tenemos el tiempo. Siempre que tengamos los recursos se aprovecha para realizar los mantenimientos. Y hace un tiempo que cada una de las termoeléctricas va trabajando en la preparación de, es decir, un banco de problemas, por decirlo de alguna manera, siempre que se tengan los recursos se va preparando cuáles son las acciones de mantenimiento que se pueden realizar a esos bloques, si el bloque sale por 24 horas, si sale por 72 horas, si sale por 96, es decir, se va ajustando. Y cada vez que sale una unidad, los trabajadores, tanto de la termoeléctrica como los que están contratados de la empresa de mantenimiento a la ENSE, se vierten en realizarle acciones de mantenimiento que mejoren la confiabilidad. Quizás no es todo lo que quisiéramos, no es todo lo que necesita la máquina, pero siempre tiene un impacto en mejorar las condiciones futuras para cuando el bloque entre, no solo gane carga, no solo gane potencia, sino también que gane confiabilidad, es decir, nos dé un poco más de tranquilidad, que no vamos a tener una salida imprevista en los próximos días o en el momento que más se requiere. Lamentablemente, nosotros en el mes de marzo tuvimos la avería en Mariel, tuvimos el incendio, que bueno, ahí perdimos dos unidades, perdimos la unidad número 6 y la unidad número 7, son 170 megawatt. La unidad 6, menos dañada, pero que requiere también de un financiamiento para poder solucionar y devolverla al sistema eléctrico con los 100 megawatt que se había instalado. Y en Mariel, además salieron otras unidades ahora en estas circunstancias, tuvieron averías. Sí, en estas circunstancias coincidió ese factor de simultaneidad o de coincidencia que se explicaba, tuvimos el bloque número 5, que era el único que estaba, porque el 8 estaba de mantenimiento, se fue el 5. Y bueno, Mariel se quedó en cero prácticamente. Mariel se quedó en cero, la planta térmica de Mariel se quedó en cero. Eso, para los que trabajamos en las termoeléctricas, es una condición muy difícil, una condición que es prácticamente de contingencia. Ahí se crea un puesto de mando, se trabaja continuamente, porque no puede haber bloques, si no puede haber termoeléctrica, sin generación. Eso es una cuestión prácticamente de principio para todos los trabajadores de la electricidad. No se puede dejar de mencionar las limitaciones de potencia con que los bloques están trabajando. Ahorita hablamos que eran 600 MW, en ocasiones son más de 600 MW. Esto significa, lo que ya explicamos, que los bloques no alcanzan su potencia máxima. Y un aspecto muy importante y muy determinante en ese incremento de la limitación está dado en la utilización del combustible crudo, que realmente el combustible crudo que lo tenemos y que es el mejor para poder trabajar, para poder generar, pero también tenemos seguro, pero también tiene sus consecuencias. Pero es más agresivo contra la tecnología. Es mucho más agresivo. Ese crudo tiene minerales que dan ensuciamiento, aceleran los procesos de ensuciamiento, pero el peor de todos es el azufre que tiene. Ese azufre crea un nivel de corrosión muy alto en el interior de las calderas que nos obliga. Primero perdemos espesor. Y se pregunta, bueno, ¿salió otra vez por un hueco? ¿Salió un poro en el tubo? Bueno, sí, es que los tubos pierden espesor precisamente por el tiempo de operación, pasándole por esa zona el azufre, pasándole por ahí todo el ácido que genera. Van aumentando la corrosión, a veces de manera homogénea y a veces por corrosiones puntuales o peating, como también le llamamos. Y eso, evidentemente, cuando llega al espesor crítico y un tubo que está sometido a presión de vapor o de agua, bueno, es que ocasiona la explosión. A veces, no directamente, a veces provoca un salidero que impacta sobre el otro. Lo hemos explicado también. Ese salidero le da al tubo aledaño y entonces el tubo aledaño se acelera el proceso de erosión y explota de manera bruta y saca la unidad inesperadamente. Porque hay momentos en los cuales se puede convivir con cierto daño dentro de la cartera, pero hay cosas que son determinantes e invalidan la operación totalmente porque el daño sería peor. Y bueno, hay que cumplir con las condiciones que se ha dicho. Hablamos también ahora de los mantenimientos que están en curso, Randy. Tenemos tres mantenimientos. Explicaba que hay tres bloques que en estos momentos están en la etapa de ejecución de mantenimiento. El más importante y el bloque que le hemos, de ese recurso financiero que hablaba el presidente, le hemos tratado de dar la prioridad y tratado de ubicar todo lo necesario para que quede con la calidad requerida. Está el bloque número dos de Ferto. Ese bloque es de 250 megawatt. Uno de los más importantes del país. Uno de los más importantes del país. Y combinado con el uno además es la mayor potencia como central. Como central termoeléctrica sería la de mayor potencia. Cuando ahora terminemos este mantenimiento va a ser el de mayor potencia. Se va a hablar de la guitera como central única porque tiene una sola unidad. Pero Ferto que tiene dos unidades cuando se suman es más potente. Es correcto. El plazo que nosotros teníamos aprobado inicialmente para ejecutar el mantenimiento y bueno que lo tenemos aprobado todavía fue de 84 días. Salió el 2 de mayo ese bloque y bueno tenía previsto la terminación el 24 de mayo. Pero en estos momentos tiene una avería, perdón, un retraso la ruta general, no una avería. La causa de ese retraso también ha sido objeto. Se ha explicado también por la televisión. Durante el proceso de la revisión y la inspección del rotor de baja presión se detectaron la presencia de grietas o fisuras en dos de las paletas del cuarto paso. Y también había erosión en los dos pasos, tanto lado generador como lado turbina. Y por tal motivo se decidió trasladar ese rotor hasta aquí, hasta los talleres de La Habana para la empresa de mantenimiento central eléctrica que es la ENSE. Ahí bueno disponemos de más condiciones, tenemos el equipamiento donde montarlo y bueno se determinó realizar la sustitución de las paletas las cuales teníamos en existencia. Es decir, se habían sido anteriormente adquiridas y contábamos con ellas para hacer la sustitución. Eso fue un trabajo complejo, un trabajo que implicó la inteligencia de todos los especialistas de la ENSE, de la participación también de las plantas, de la empresa importadora, que se conjugaron, se unieron e hicieron posible que ese trabajo se hiciera de acuerdo a las normas establecidas. Y es decir, martes 24, ayer, ese rotor ya había concluido sus trabajos, se terminaron de hacer las pruebas pertinentes de balanceo y las mediciones que nos faltaban y ese rotor ya se logró enviar hacia Aferton en un transporte especializado. Llegó en horas de la tarde de hoy, ese rotor ya llegó a Aferton y se encuentra en la termoeléctrica que lo están esperando para iniciar el proceso de montaje de ese bloque. Estimamos que las pruebas y el primer rodaje de la turbina lo podamos estar haciendo ya en la primera semana de julio para poder contar con esa potencia e incorporar esa unidad al sistema. También estamos realizando el mantenimiento prácticamente capitalizable a la termoeléctrica de talla piedra. Este es un bloque que, como decía, es el bloque más viejo que tiene. Lleva mucho tiempo fuera. El mantenimiento lo programamos 60 megawatts. 60 megawatts. 60 megawatts. El objetivo no es alcanzar los 60, va a poder alcanzar 50 megawatts porque tiene algunas limitaciones todavía en la caldera. Ahí se ha hecho un trabajo muy profundo en la turbina generador y ese mantenimiento que debe estar concluyendo para el día 30 de este mes de marzo. Por eso, nosotros debemos estar incorporando esa máquina al sistema. ¿En 30 de mayor? Exactamente. Ya la unidad ahora está en proceso de ajuste. La turbina está en girador. La turbina se les realizaron las pruebas de las válvulas de seguridad y están, por supuesto, comprobando las presiones en caldera, probando válvulas de seguridad. Y el bloque número 8 de Mariel, que también fue un bloque que planificamos un mantenimiento, también se nos alargó. Nos sucedió algo similar a la máquina de Fetum. Tuvimos que trabajar en el rotor de baja presión de la turbina, pero ya ese es un bloque que está prácticamente en pruebas de rodaje y ajuste también de la turbina. Están balanceando dinámicamente el turbogrupo y debe concluir. Por último, Randy, señalar que estos bloques térmicos, así como la solución de la avería y los mantenimientos, que además no son pocos, se trabaja organizadamente. Trabajamos las 24 horas, no solo en la ruta crítica. En todos los frentes se trabaja las 24 horas porque se requiere muchas veces mover el personal oportunamente hacia otros lugares. Por tanto, prácticamente el mantenimiento completo lo tratamos como si fueran rutas críticas o fueran determinantes del sistema para poder sacar el personal cuanto antes. Contamos para enfrentar los trabajos de estos trabajos con todo el personal de las termoeléctricas, además con los 4.220 trabajadores que tiene la ENSE distribuidos en cada termoeléctrica. Hay una UEB o un distrito, como nosotros le decimos, y cuatro talleres que están de fabricación y reparación de piezas aquí en La Habana y cuatro que están distribuidos en el resto del país. Gracias por ver el video.